Te aproximas hacia mí como hace siempre cuando llego algo más tarde de las diez y descubres un cabello inexistente en mi jersey o un carmín imaginario en mi piel anda siempre hurga que hurga entre mis cosas intentando descubrir algún papel una prueba indiscutible de una cita en un café la factura de un regado o yo que sé y te digo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes, créeme Te aproximas hacia mí como hace siempre cuando llego algo más tarde de las diez y descubres un cabello inexistente en mi jersey un carmín imaginario en mi piel y te pienso repetir que todo es falso aunque sepa que hoy ha sido de verdad que basta si cuando no era tú creíste que no fue te mereces que te mienta alguna vez diciendo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas pero siempre te fui fiel Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes, créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes, créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor